TEMPLAR Y SOBERANO Muchas gracias, yo creo que es la constancia en el gimnasio Ya que tanto yo me preparo, yo creo que el igual Porque vean la lucha que da Es un luchador increíble, me gusta enfrentarlo No lo estoy alabando, simplemente Ese tipo de luchadores sacan la casta del guerrero TEMPLARIO Y ahora acuerrarlo, ¿para qué? Para quitarle primero el campeonato Y después su máscara Y el ya te retó por un duelo por las máscaras ¿Qué le contesta? Sí, él dijo que pase lo que pase Máscaras Aquí estoy, TEMPLARIO no se raja Yo creo que Soberano Su máscara será un buen trofeo En mi vitrina y en mi casa Hoy el público estaba dividido aquí en Arena México Sí, me siento muy contento a pesar de que soy rudo La gente se me entrega, eso me llena de energía También a la gente que me aguché Ahí se dan cuenta del nivel que traemos Nos entregamos al 100% y es para agradar a todo este tipo de público ¿No te vas con esa espinita? Sí, claro, me voy enojado Porque vino mi papá La segunda vez que viene Yo le prometí el campeonato Pero él me lo dijo una vez Dijo, también los guerreros pierden Y se hacen campeones Así es que soy su campeón Y ahora él se dio cuenta Que todos los esfuerzos no son valios Porque TEMPLARIO está en la mejor empresa Que es el Consejo Mundial Tú te vas enojado Pero la afición se va con un buen sabor Sí, ese es el objetivo Que la gente se vaya contenta Que les quite el boleto Yo creo que nos entregamos al 100% Y gracias a toda la afición Muchas gracias por seguirnos Y por seguir al Consejo Mundial Gracias Gracias Gracias